¡Cinco décadas! Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Angeli Boyer así le responde a Cecilia Galeano, ex de Sebastián Rulli. La guapa actriz protagonista de la nueva telenovela El Amor Invencible habló al respecto luego de ser cuestionada sobre la pasada relación que Sebastián Rulli tuvo con Cecilia Galeano, con la que además procrió un hijo, Santiago. Angeli fue puntual al abordar el tema, destacando el papel de Rulli como papá del adolescente, algo digno de admiración para ella, siempre consciente de ese importante lazo y de la armonía que debe prevalecer en torno al jovencito que ya tiene 13 años. Y es que en una entrevista Cecilia Galeano dijo Angeli concedió una entrevista durante la presentación de su nuevo melodrama para Televisa donde le preguntaron en relación a lo que había dicho Cecilia Galeano de su ex Sebastián Rulli. No fue para ella el marido perfecto, a lo cual inteligentemente la actriz Angeli Boyer respondió Yo realmente creo que ellos van a compartir algo muy bello siempre y es el fruto de su amor. Que definitivamente fue muy bello, muy importante y es Santi, comentó para el canal de YouTube La Cueva de Paty, dejando claro que el pasado de su novio es un asunto que ella aborda con demasiado respeto, feliz de que todo transcurra en completa calma. De esta manera deja claro que apostar por las buenas relaciones ha sido siempre prioridad para Sebastián, un pensamiento que ella comparte con él. Sobre los recientes comentarios de Cecilia Galeano al hablar de su tiempo de matrimonio con Sebastián Rulli, Angeli opinó de manera respetuosa destacando la labor de ambos al cuidar de su hijo. Creo que puede expresarse de un gran padre. Y que seguirá siendo un compañero a lo largo de los años de Santi. Yo siempre he respetado muchísimo ese lado y yo estoy muy feliz. Y ya. Dijo durante la charla, por ahora la estabilidad rige la vida de la actriz, quien enfocada en sus proyectos hace de esta etapa una de las más plenas. Hay un antes y un después para Angeli Boyer, quien años atrás fue flechada por Cupido al iniciar un noviazgo con el actor argentino Sebastián Rulli. Una relación que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. A propósito del título de su nuevo melodrama, la actriz contó cómo vive su amor invencible, orgullosa de las experiencias con las que ha alimentado su vida. El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. Yo creo que el amor invencible puede abarcar desde el más importante que es el de una madre, sin duda hacia sus hijos, y luego los hijos hacia una mamá. Así como vamos pasando en generaciones, creo que ese es el amor más bello y también el amor que podemos tener unos por otros, dijo Angeli Boyer. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Angeli Boyer ante los cuestionamientos de Cecilia Galeano? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.